Hola amigos de Hermana Sabin, nosotras aquí nos encontramos nuevamente después de habernos asentado por mucho tiempo ahora venimos con un nuevo video se tratará de curar un comal y pues queremos que ustedes vean como nosotras lo hacemos y pues ahí está lo que nosotras vamos a ocupar tal vez ustedes se preguntarán como se hace esto pues es muy fácil, solo necesitamos jabón jabón para lavar trazos y agua caliente y esto lo hacemos con el propósito de que el comal nos aguante mucho tiempo también lo podemos hacer con cal pero nosotros decidimos curarlo con jabón o sea es la espuma la que vamos a ocupar aquí tenemos jabón, ese es jabón para lavar trazos pero lo que vamos a hacer aquí es hacerle suficiente espuma ya cuando el jabón ya esté bastante espumoso y entonces vamos a colocarle todo lo que es el comal ahorita le vamos a echarle un poquito de agua caliente también vamos a ocupar agua caliente esto se necesita bien espeso para que quede bien aquí está el agua y vamos a... agua caliente vamos a... ya está caliente no, no, se fue no porque iba a usar una espuma vamos a hacer la espuma, eso es como si estuviéramos haciendo... como batiendo huevo y que suba la espuma como aquí lo que se tenía que necesitar era el jamón y agua porque mira ahorita ya empezó a subir y aquí tenemos nuestro comal, miren así es como curamos todos los comales que nosotras aquí ocupamos en nuestra cocina y ahora como compramos dos comales entonces este es el más grande que... sí, este es grande los otros que estaban ahí ya... ya no nos gusta porque por el tamaño son muy pequeños miren este y también porque no había, no se conseguía del tamaño que nosotras queremos y otra cosa también al tener bastante tiempo aunque el comal no se quiebre ya no despegan las tortillas ya no este también fue curado con jabón otros con cal pero la cal más bien pesa lo deja bien pesado entonces es preferible este con jabón esto solo se le va a echar en la parte de atrás en la parte de enfrente no porque ahí es donde se vean las tortillas ahí ya solo echamos cal, lo lavamos bien le echamos cal y listo esto sirve para que el comal no se raje para que dure un poquito más yo voy a empezar a jugar burbujas solo así se quiebra muy rápido sí, se quiebra entonces por eso es que nosotras siempre le echamos jabón aquí a nuestros comales a todos los comales siempre le hacemos lo mismo y pues ahorita que estamos nosotras contentas de tener uno nuevo pues de esta forma nosotros lo vamos a hacer después de hacer esto pues ya se puede utilizar para empezar a tortear y las tortillas salen bien suavecitas porque les quedan bien en el comal nuevo muy buenos son pero después de esto lo vamos a poner en el sol para que se seque ya el día siguiente se puede usar le echamos jabón y luego lo usamos como que no aguanta porque ahí sí que es mojado todo lleva su proceso y luego pasa a la llama como que no hay que ponerlo aquí ya llegó a su punto ahora vamos a curarlo no es que tal vez para las personas esto es raro va pero para nosotras es algo normal hacerlo bueno no es que no es una mala no es que no es que no hay otra cosa a los ejercicios ya no es que no es una mala ya es como un cuchavarro a la llama no es ninguna mala esta es una penda este no se va a ver hoy si te iba a hacer Es mental No, pero así con cal Si uno le echa demasiado El comal ya no se calienta Ya no fue Estás ahí que Bastante fuego Con bastante fuego y nada No calienta Y las tortillas no salen, no despegan Entonces Creo que lo recomendable sería hacerlo así Solo con jabón En nuestro idioma Le decimos shot al comal Y por ejemplo Lo que estamos haciendo ahorita Mi mamá siempre dice Shot, eso quiere decir que tenemos que curarlo Y pues Esto es para que el comal No se quiebre tan fácilmente Aguanta un poco más Ya mero Ya casi Y también Mira el comal ya casi está terminando Llegó a su Aquí todo bien calculado Ahora lo vamos a ir a poner en el sol Para que se seque Porque ahí Está como Cierto que el jabón ya lo absorbió el comal Pero este Eso está bonito Siempre hay que ponerlo en el sol Lo vamos a dejar aquí Aquí porque Los pillos Pillas Lo vamos a botar Y aquí al ratito Le voy a pegar el sol Ahí pega el sol fuerte Así de que También Para que se seque Y al otro lado Pero el sol Vamos a poner aquí A ver Hasta que se seque bien el comal Lo bueno te protege Tu escudo No hombre hay que ponerlo ahí De todas maneras el sol le va a pegar Y como eso no lo vamos a usar ahorita Sino que hasta mañana Sí Vamos a estrenar el comal Voy a necesitar algo ahí Para que se despegue El tubito ese que se ve Ese Ajá Bueno Ponelo aquí Ahí Ahí está Vamos a Dejarlo aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ya el comal curado Ya no le pasa nada Así es como nosotros Bueno mi mamá Así lo hace siempre Y entonces Nosotros también ya aprendimos así Para que el comal Dude un poquito más Porque como estamos acostumbradas A usar comal de barro También hay comal de metal Pero como que las tortillas No salen muy A nuestro agrado Pues no nos salen muy bien Ah no Cuando es tortilla En comal Pues de barro Ni modo Quiero No tiene un sabor bien rico Mientras que en el de metal no Y no digamos Que está bien curado el comal Callate Y hablando de comales De metal Parece ese Esa es una tapa De un tonel A última hora Para calentar tortillas Y no hay No hombre Bueno esto sí Miren Se está viendo Que tiene jabón Ajá Y ya va agarrando Un color blanco Algo así Ve Por el jabón ¿Será que me haces ya? Nada Nada No porque siempre Yo viajo en el chat Pero esto sí Con el salón Bueno pues nosotros aquí Aparecimos nuevamente Ya después de tanto tiempo Que dejamos de grabar Este No sé Tal vez Dentro de unos días Vamos a hacer una pequeña Transmisión ahí Y ahorita que ya podemos Antes no podíamos Ahora sí Ya podemos Este Aquí Dándoles a conocer Lo que nosotras hacemos Con nuestras cosas Nuestros utensilios De cocina Porque para nosotras Un comal Es muy Importante Muy importante Aquí Es muy Indispensable Para la cocina Sin comal No podríamos sortear Y como le decía Que el comal De metal No lo ocupamos Solo ocupamos El comal De barro Que ya nos acostumbramos Muy bien Al igual con la piedra De moler Repasamos la masa Para que las tortillas Salgan bien suavecitas Y pues aquí Está el otro Implemento necesario También Que es el comal Para que A la mesa Llegan las ricas tortillas Ay sí Salen bien ricas Esas tortillas Bien calentitas Lo que nosotras Queremos en este canal Es darles a conocer Lo que Nosotras Hacemos O más bien Nuestras culturas Y pues esto Quizás algunos No lo conocen Pero nosotras De esta forma Curamos los comales Y así Lo hacemos En todos los comales Que compramos También se puede Con las ollas de barro Ajá También Y así como Más antes de la tortilla Siempre le echamos Cal para que Las tortillas Salgan bien Ricas Se suavizan Dentro del comal Se desplizan También con facilidad Y también Este con respecto A los A las ollas de barro Los comales Más antes Yo miraba Cuando hacía Una fiesta Se ocupaban Unos grandes Peroles Pero de barro Ahora Los peroles Pues ya tal vez Más modernos O quizás Ya no se cocinan O pesan demasiado Pero Ya casi no se ven Esos grandes A pastes A pastes Le llaman A pastes de barro Sartenes de barro Unos sartenes Como de este tamaño Y también Ahí empiezan a cocinar Las señoras Y La comida Pues sabe Sabe diferente A uno de De metal ¿Verdad? O de aluminio Pero Aquí mi mamá Pues ya Solo de aluminio Yo estoy viendo A mí me acordé Que ahí están Las sartenes Son como los que Nosotros tenemos Unos pequeñitos Pero no son Tamaño grande Así Hay jarros Jarros Todos Todo Todo De barro Pero ahora Casi ya no se ve Eso Escurrías de barro Donde Las personas comían ¿Verdad? O sea prácticamente Utilizaban Más el barro Ahora Pues no sé Algo pasado Tal vez en el etiplano Yo digo que ahí Ocupan más Allá Porque allá Vienen todos los comales Y aquí Como la mayoría No trabaja eso Y otra Porque Por la tierra También Lleva más tiempo Por ejemplo Cuando se empieza a hervir El agua Dentro de una pasta Se necesita mucha leña Y quizás por eso Y ahora Y ahora Como se ocupa solo estufa Y ya tal vez Somos pocas Las familias Que utilizamos Comales de barro La piedra de moler La leña Otras Pues con más facilidad Sería la estufa ¿Verdad? Microondas Y todo eso Más práctico Para calentar O preparar alguna comida Y ya rápido ¿Verdad? En cambio con la leña Pues hay que Ir a juntar juego Y que si no arde Que si la leña Está húmeda Y en fin Tanto proceso ¿Verdad? Pero aquí Todavía se conservan Nuestras culturas Y por eso Nosotros les queríamos Darles a conocer A ustedes Todo lo que hacemos En el proceso Que este es tan simple Es un comal Pero no solo De ir a comprar La tienda Y ya lo ponemos Sino que Mi abuela Le enseñó esto A mi mamá Y mi mamá Pues ya nos lo está Transmitiendo a nosotros Y por nosotros también Le vamos a tener Que enseñar a nuestros hijos Sí porque hay personas Que dicen Que no les dura Nada el comal Ajá Pero es por lo mismo Ajá Que no lo pueden poner Así despacio Porque luego Se les quiebra Y mientras que a nosotros Nos dura bastante Ahí hasta Aquellos comales ¿Cuántos comales? La diferencia Es de que ya no Despega las tortillas Por tanto tiempo Ajá O sea aquí los comales No se quiegan Y como la cosita Que lleva el comal Y otra de las cosas También de que Hay que tener mucho cuidado A la hora de usarlas Porque si uno las agarra Como quiera Pues obviamente No van a aguantar Se van a rajar Y una vez esto se reje Pues tal vez Le va a durar una vez Pero de ahí Se va a ir quebrando Poco a poco Hasta quedarse pedazos Mira cómo está quedando Ajá Y mira por adentro Por adentro está bien bonito Adentro ahí Le vamos a echar Cal nada más Le vamos a echar agua Lo lavamos Y después le echamos cal Sí se lava Mi abuela Hacía esos comales Sí Mi abuelita Hacía ollas Mi mamá Incluso Cuando se recuerda Hasta dónde iban a traer El barro Dentro del comal La abuela Pues nos contaba De que le echaba algo Aparte de lo que es el barro Pues ellos le dicen plomo Pero no sé Aquí se ve que es algo como Brillante Sí es brilloso Y esto es lo que hace que las tortillas Se deslicen Y se despegan No se pegan ¿Verdad? Entonces por eso De que salen bien las tortillas Y la abuela Este Ella nos contaba Cómo lo hacía Las ollas Los picheles Los jarros Los zapastes Y acordándose De aquellos tiempos ¿Verdad? Y pues La plática Parece bien interesante De que la abuela Pues hacía esos trabajos Y entonces Es como no usar esto Si esto lo hacían ellos Sí porque antes Ellos le echaban suficiente Y ahora poco Lo que es caro Y no se consigue Y entonces Por eso tratan Los comales No vienen como Los que la abuela Hacía antes Pero ahora la abuela Ya no los Es que antes Todo era diferente Todo, todo, todo Y pues ahorita Ya solo le echan una Una untada Ajá Acabar Y Tal vez con el propósito De que se quiebre Y que uno Como eso Pues sí Porque Más Porque antes Se trabajaba más eso también Y ahora ya Eso sí Quizás Pero bueno Nosotros todavía Mantenemos Lo que Nuestros orígenes Utilizan Y aún lo Usamos Incluso con los Trajes ¿Verdad? Sí Porque tal vez La mayoría O no sé Tal vez Me estoy equivocando No tienen Ni idea Sobre cómo Hacer esto No Porque Solo compran El comal Tal vez Le pasan agua Y ya va Y no es así Nosotros De esta manera Es como Lo hacemos Para que nuestro Comal Perdure ahí Y que podamos Tortear así Sin Sin ningún problema ¿Verdad? Quieren Comal Y cuando Cacaz Van Capón Cacaz Entonces No Por eso Que no Cacaz Mamá Y que No Cacaz Dos Clunches Quieren Cacaz Entonces Sacamos Estos Dos De una Vez Para que Queden Ya curados Si alguien Pues Aún Utilizan Comales De barro Este Es un Un Tips Para que Les recomendamos Que hagan esto Para que Les duren Un poquito Más Aquí vamos A dejar Este video Y hasta Pronto Adiós